No se creen las cifras del escrutinio y por eso se manifiestan en Estambul. Sienten que les han robado la victoria. Neslihan Karatash es ingeniera y se ha unido a la marcha de protesta por el barrio de Beşiktaş porque no puede creer que haya ganado el sí a la ampliación de los poderes del presidente Erdogan. Tengo 28 años y nunca había hecho tanto por la democracia y la libertad como en los últimos tres meses. Salí a la calle con mis amigos para explicar a la gente lo que significa la reforma y para hacer campaña por el no y encontramos muchísimo apoyo. No aceptamos el resultado porque estamos seguros de que hemos ganado como mínimo con un 55% de los votos. Antes del referéndum, Neslihan se había planteado marcharse del país como tantos jóvenes turcos, pero el avance de la oposición le dio coraje para quedarse. Ahora está dispuesta a seguir manifestándose junto a sus amigos hasta lograr que se haga otro recuento, igual que hace unos años las protestas salvaron de la destrucción al Parque Gessi. El Parque Gessi hoy. A Sibel Yilmacer le gusta venir aquí durante la pausa del trabajo a mediodía. Es informática y simplemente no puede creer que la mayoría de la población haya votado a favor de la reforma constitucional. Se presentó voluntaria para ejercer de observadora electoral. El 16 de abril, día del plebiscito, hablamos con ella. Sibel sabía que había mucho en juego. Este es un referéndum histórico. Si gana el sí, van a cambiar muchísimas cosas en Turquía. Y al final ganó el sí, aunque por muy poco. El presidente Erdogan lo celebró con sus simpatizantes, sin importarle las numerosas informaciones sobre casos de fraude electoral, algunos grabados en video. Así, en estas imágenes se ve presuntamente como se sellan decenas de votos para introducirlos en la urna después de la votación. Sibel Yilmacer se siente decepcionada y a la vez perpleja de que se hayan hecho tantas cosas ilegales en el referéndum. Ella misma fue testigo de algunas. Cuando cargaron en el vehículo los sacos con los votos escrutados, al principio no nos dejaban a ninguno de los observadores viajar en la furgoneta, aunque así lo exige el reglamento. Solo después de protestar mucho nos lo permitieron. Luego me enteré de que en algunos lugares, al parecer, se añadieron votos no válidos después del plebiscito. Es increíble. Neslihan Karatash dice que hay que protestar, sobre todo en su ciudad natal, Estambul, donde ganó el no a la reforma constitucional. En los últimos meses ha visto como algunos de sus antiguos profesores de la facultad eran despedidos o detenidos. Además, debido a la crisis económica, muchos de sus amigos no encuentran trabajo. Estoy tan harta que ya no me dan miedo. Lo han intentado todo. Nos han amenazado. Nos han perseguido por las calles. Y ahora saben que no pueden gobernar en contra de la mitad de la población. Ya no me dan miedo. Los opositores a que el presidente Erdogan concentre aún más poder perdieron por muy poco. Sin embargo, Neslihan Karatash y sus amigos se sienten los ganadores. En Turquía, los demócratas no están dispuestos a rendirse. Neslihan Karatash, los demócratas no están dispuestos a la mitad de la vez. Entonces, yo no estoy DOZ. Y luego, lo he asustó. Y luego, lo he asustado. Y luego, lo he asustado. Y luego, lo he asustado. Gracias.